Música Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva serie del canal Y en un nuevo juego también Y bueno, estamos en el War Thunder, un juego free to play en Steam Dejare en la descripción la página web para que podáis crear una cuenta Y bueno, por ahora el juego, bueno, mejor explico primero El juego va de que tienes tus aviones, que los vas personalizando Te compras unos aviones, un MMO online de aviones Por ahora de aviones, porque como vemos aquí Ejército de tierra y flota, vamos a tener estas funciones más adelante Vamos que podemos manejar Si, ya están beta Y vamos a poder manejar tanques y barcos También los aviones, claro que principalmente por ahora va de aviones Bueno, estamos con Alberto Hola, ¿qué hacen? El Coca-Colero en el juego Y bueno, ya la he preparado Actualmente en mi flota tengo... ¿Bombardero? Eh, no Aunque yo soy principalmente bombardero Porque en las casas... Solo me estoy yo con el suelo, aunque soy bueno en las casas Pero... Disparando No calculo No calculo las disparas contra el suelo Bueno, tenemos aquí el MiG 315 Que es un casa El Su... El Su... 2 V5... Ah, yo tengo el M82 Que es un bombardero ligero Porque estos son los tochos Que ahora nos enseñaremos Tenemos el LAK 311 Que es otra casa El LAK 335 Que es otra casa Un más cheto El P3 Sí, eh... Que esto es un bombardero Pero también es un... Casa... Muy pesado La verdad Ya que tenemos el bombardero en cuestión Que esto... Sí, esto ni dispara Enseña todo lo que hay Todos los avioniscos Bueno, hay un montón de aviones Esto es solo de los rusos Porque yo principalmente voy con los rusos Lo que tenemos es los nazis Bueno, los alemanes Los americanos Tienen un montón de aviones Todas facciones Aunque yo... Sí Los americanos no me gustan nada Y después aquí también A ver Los ingleses Los ingleses son los que menos me gustan La verdad De mar sí Pero de aire no son los rusos Yo soy los rusos Porque mi hermano me llama comunista Y pues digo Pues mira, comunista Y vamos a la batalla Tarda muy poco en encontrar partida La verdad A ver si tenemos suerte Y no tarda Bueno, sí tenemos suerte Es que tanta gente jugando a la vez Venga, venga Este mapa no jugaba, eh Bombardero Sí Me voy a coger el bombardero Y yo me pongo el caza Y me cubro, sí Me voy a coger el tocho El tocho que no pega Que es el que pega Así Mejor te pones el que no pega Para gastarlo, ya Sí ¿Tú crees? Sí, yo me cojo el mic Que es el que pega Seguro, seguro Con el mic Tanta corres Te lo cargas de tres básicos, ya Vale Tengo Con el tocho Tengo Seis bombas de cien kilos Con el otro Tengo dos bombas Con el otro Tengo dos bombas De cien Venga, venga Venga, venga Póntelo ya Que yo estoy fuera Vale, ya estoy Voy cogiendo El tituto Voy cogiendo el tituto Vale Vas a la izquierda A la izquierda A ver Es que este mapa no ha jugado La verdad Eh, yo sí Sí, sí, sí Va a la izquierda Pero los gráficos como veis Son una pasada La verdad No comer el vídeo Lo tienes al tope Sí Yo tomo al mínimo Y yo me estoy Y me gustan, tío Y son una pasada Bueno, podemos manejar aquí la torreta atrás Muy bien Lo estoy manejando aquí Disparar aquí Y bueno, Alberto Es un casa Que nos va Supuestamente A cubrir Supuestamente Y con el clic derecha Hacemos zoom Con A Giramos a la izquierda Con D a la derecha Con WS D, D, D Que estoy a tu altura Pero no un poco Pero no, a 500 metros Para estar Empezó a bombardear de aquí Desde ahí arriba ¿Qué dice? Loco Eh, hay uno de cinco Y otro a la derecha Pero no Creo que nos hará mucho daño Yo creo que van a subir la gente Voy a bajar un poco de altura También Voy a ir por el río Para que no salten los aéreos Para que no salten los aéreos Sí, a mí no Porque a mí Venga, por mí Viene uno, viene uno, viene uno Creo que viene uno a la derecha Eh, estos son para acá Me los puedo cargar ¿Esto me los puedo cargar? ¿Esto me los puedo cargar? Eh, me cargué uno, eh Vale, hago otra pasada Vale O sea, creo que vienen, eh Sí, vienen Voy a cargármelo, ¿vale? De dos kilómetros ¡Uf! Que bien No vienen uno Vienen cinco ¡Corre! Impacto Corre que vienen cinco, chaval Venga Vale, ya no vienen Bueno, tengo una bomba Me quedó una bomba Vale, me voy a cargar uno Vale, me voy a cargar uno Me voy a cargar uno Que está... Yo tengo que cargar los tanques Tú te puedes cargar los otros Vale, me voy a cargar uno Vale, me voy a cargar uno Ah, no me cogí el... No me cogí el bueno Un minuto 20 Hasta que se recargue ¡Uf! Impacto, tío ¡Uf! ¿Dónde está, tía? Que te ves... Que te... Que quiero que te van Un minuto Es subir al tour Uff, me siguen, tío Venga ya Yo no voy a caminar Llego media Sí Sí Vamos a ir girando Para ser una pasada y descargarnos ya los tanques Los tanques solo se los pueden cargar Los bombarderos Los aviones normales pueden cargarse los otros Los tanques son esos que están bajando por la colina Esos puntos rojos pequeñitos son esos los tanques Y bueno, me están Friendo a antiaéreos, pero bueno En 20 segundos recargo las bombas Por eso esto es lo más que Audiobombardero, un minuto 20 para recargar Una mísera bomba Pero realiza el juego La cosa es que disparar De disparar de aquí puedes, pero Calcular la distancia Y eso es un rollazo Yo lo que hago es acercarme y hacer la bomba Y tirar la tona bomba la cara Sí Esta está perdida porque no tenemos bombarderos casi Ya Venga, piloto muerto, tío Oigo eso Eso del piloto muerto no me gusta Sí, sí Voy a hacer una pirueta y de repente me vienen unos, tío Venga, cojo el que quería coger No, estoy a 4 kilómetros Voy a atacar un poco, ¿vale? Voy a defender la base Y tal Venga, o... Sí, tío Me voy a cargar, me cargaron a mi piloto y ahora estoy defendiendo la base Estás a 2 kilómetros de mí, Alberto Voy, voy ahora Ya me he cargado a 5 de terrestre Me quedo un minuto 10 y recargo bomba Boom Venga, voy pa' allá Ah, mira, una asistencia Subo altura, un minuto Eh, no te veo Ah, estás, ah, estás pa' allá, vale Sí, sí, estoy subiendo altura porque es que ya me quedé sin bomba Vale, lo voy a defender entonces Me cargué 5 vehículos Tengo 5 vehículos, me he cargado Y 4 tanques De esos 5 vehículos Eh, me están atacando Ah, no, solo No te puedo ayudarlo, ¿sabes, eh? No, no, es una pregunta Yo no disparo No disparo, eso es lo malo, tío O sea, no me gusta por eso Ya No disparo al frente Donde se ve ese círculo Eh, también se... En los otros aviones se ve una cosecita Que es la de disparar Este avión suele disparar el de atrás Y el de atrás Y otro que hay debajo Que está aquí debajo Corre, corre ¿Por qué va tan lento? A 400, tío Ahora Es que a veces tocan O perseguir a naves lentas O los reactores esos, tío Me están dando, me están dando Me están dando No puede ser nada Me acabo de cargar a uno nuestro ¿Qué dice? Te quitan 2750 por cargar con un avión nuestro Ya Ah Bueno Se me lo cargue Está andando, Alberto Cúbreme No te veo, no te veo ¿Dónde estás? Estoy al final del río 10, 10, 10 Corre para el otro lado Corre para aquí Estoy yendo ¿Qué estoy haciendo? Dos kilómetros Uno noventa Uno setenta Uno y medio Tengo mucho No tengo mucha munición, eh Suficiente Vale, yo giro y te quedo hacia atrás Voy a soltar bomb Pues esto no saca nada Cuidado, no te pasa ¿Qué esto les doy, tío? Venga ya Vienen un montón de aviones Los que van a por los otros No tengo munición Paso Vale, por aquí queda un tanque Creo No me equivoco Sí Venga Entréllate Venga Venga Y es que te sigue No lo puedo dar ¿Pero por qué no lo puedo dar? Que me tengo que pegar a él Y es que No lo puedo dar, tío Venga, por fin Ahí, ahí, ahí Venga Y me quedo sin munición No veo el tanque, tío Me voy a echar contra este Que te sigue Eh, no Estoy detrás con uno que te sigue Estoy con uno que te sigue Me echo contra él, ¿vale? Vale, vale, vale Espera Hola Hola No Me sigue uno detrás Pero por qué huyes, tío Quiero ser tu amigo Va, pues me lo cargo A ver Ya está Muere Muere ahí Cruel Ya está A pun A cargarnos no Tengo un Aquí no hay autódromos, ¿no? Sí Pero muy lejos Estamos en su base Es que solo tengo un motor Es que No le estoy Voy a soltar las cuatro bombas Que me quedan En unas cosas que hay aquí Y voy para allá Yo no, yo voy a Hasta que se me cobran las balas Y luego yo Están encima de la montaña Que va ¿Qué dice? Yo no puedo subir a la altura No, ¿por qué? Apurado me mantengo A la altura que estoy Serio, tío Además, es que están encima De una montaña Las tropas Vuelvo a la base Vale Venga Hostia Yo creo que muero Voy a coger el bombardero, tío Me voy a coger Siguiendo cuatro aviones Y no puedo Lo voy a cargar ese Que tengo bombas buenas Buah, buah, buah Boom Adiós Esto es lo malo de los bombarderos Es muy débil Me coge el otro bombardero El tocho Cógete el caza Cógete el caza Vale, el caza, el caza Estoy de bombardero Vale, vale Ay, que nunca juego Todo bombardero, tío Es una pena Porque, bueno, pero Sí Es necesario En un equipo Voy a apoyar a la izquierda Que hay más Sí, por la izquierda Ahí hay un barco Creo que como lo cargaré No, no, barcos no El coche El coche Es lo que tenemos que cargar Ah, que nos tenemos que cargar Todo ya directamente No, no Mira, por la derecha O mejor que por la izquierda Sin coche Sin coche Yo me cargo los ligeros, Alberto ¿Vale? ¿A que les voy a meter una bomba Todos estos y me los cargo? Pero los de los pesados ¿Vale? Si vieran Ah, vale Están allí Ah, vale Están encima Que yo Que no llevo ni dos horas Pesado Cancino Era un cancino Ah, eso sí La mayoría son tangues Pero hay uno ligero Que me lo voy a cargar No, unos cuantos Dos Están antiaéreos Uno ligero Eso me lo puedo cagar yo Suelta las bombas en la cara Y ya está, Alberto Y me suicido No Un minuto, tío Ya, ya Ya, a ver Esta es esta Uuuuuh, estoy yo pez Por todos lados Bum Creo que voy a coger la vista Para abajo Me gusta más la otra Porque si ya los tanques Mira, ya no los tanques Ni los Ni las agudas Yo soy Altura A dos kilómetros Viene, viene un avión Vienen aviones Cúreme, cúreme Como si no hubiera mañana, tío ¿Dónde está, dónde está? Arriba No tengo bombas Pero estoy subiendo Por eso Sube, pues sube Porque viene un montón ¿Sí? Sí Pues yo no estoy aquí Venga, bueno Me van a pillar Luego Me van a pillar A ti ¿Qué va? ¿Qué va? Ya ves Que ahí hay tres Me da tiempo Va a tirar una bomba Eso es lo odio Eso es lo odio Un minuto No te veo No, no te... Si persiguen Nadie Vale, vale Uy Tío Hay un montón de casas Aquí Y no le tiro la bomba Yo no soy de esto Yo me voy a coger el caso No, no me sale No me sale Venga, que cojo el caso Y me mataré Perdí dinero Matando un tío Eso no me gustó ¿Qué? Mierda Tío Oh, mira Dándole a uno Usas una arma Y dándole a dos otra Me maté Interesante Voy a cogerme El bombardero Vale, vale Yo voy a atacar un poco Voy a donde están los tanques Si, si Es que solo quedan tanques ¿Eh? Vámonos To** Por la derecha Ya no quedan tanques ¿Eh? Ato** Solo quedan Tres Solo quedan Tres vehículos Nuestros Quedan A ver Tres vehículos Nuestros Están En medio Están en medio Los tres vehículos Que nos quedan Estoy atacando A todo dios Que se mueve por aquí Deo Cúbreme Vale Yo me los cargo Hago de Construir 90 puntos Pegando A tres personas A la vez lo que ocurre en el mundo por su ya que me metió si eso lo odio dio que venga el depósito y me ven así de cara un presidio con lo nuestro cargando los puentes m y en lo que no me cubre que hacen de lo nuestro porque lleva para los mejores de lo nuestro que no lo quiten todo y poco a poco yo tengo el tocho y si me dejan me cargo los seis que quedan bueno que te dejen quedan cinco ya hasta está grabando verdad si, si, es verdad tengo tendencia a olvidar lo que se está grabando cuando grababa me pasa de igual me olvidaba así que por eso me olvido tan 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 hay un kilómetro kill, easy, kill, free, kill estamos así como todos están con el lenguaje del lolo o algo en fin, cuatro quedan venga se estrelló se estrelló se estrelló a tope podria haber interesado encima ese avión pero queda uno elberto cúbrelo cúbrelo no puedo descubrir el nuestro tío no puedo cubrir el nuestro porque no lo veo eso no está eh está debajo mío esto no lo toca ni Dios chaval fuera yo me voy a cargar uno que queda tengo dos que me estrelló contra ti vale, ya está ahí got no piloto piloto tenía el tanque tenía ya estaba pulsando el espacio y todo a la batalla perdimos cambia eso que pena que pena de partida podria haber cagado uno es que también el otro tanque que quedaba estaba el otro la derecha vamos a echar otro si bueno chavales hasta aquí el video de hoy espero que os suscribáis que le dais un like y nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós